... Una alegría de cómo se resolvió todo el encuentro, este número 16, porque tenemos mucho miedo, mucho miedo después de la pandemia, la fecha que pensamos hacerlo, todo, bueno, nos jugamos, apostamos y salió. Me sorprendió la cantidad de técnicos jóvenes que han venido, caritas que no conocía, y sobre todo que en época de siembra, que andan yendo al campo, todo, sabés que hay gente que trabaja en el campo, pino también, o sea, no era únicamente un comercial que por ahí no tiene que estar trabajando, que puede hacerse un tiempito, que sabemos que el que siembra, en la época de siembra hay que ir. Bueno, había varios también de eso, vinieron. ¿Cuáles fueron los ejes principales de este encuentro? Dos, para mí, principales. Uno era meter un tema que está muy en tapete hoy, que es el tema de los bioinsumos, que siempre es el tema de, se llama biopesticida, y es una palabra que muchos no la quieren, porque pesticide es un anglicismo, bueno, pero que viene de los productos bio, que si reemplazan o no los productos tradicionales, hay distintas posturas políticas, con obra, presentar eso, la nueva normativa, porque algo muy nuevo, que está en desarrollo, muy, muy nuevo, entonces plantearlo desde la sanidad vegetal y el monitoreo que hacemos nosotros acá, fue eso muy innovador. Y en otra parte, metodológica, que la tenemos pensada, le vamos a hacer el 2020, vino la pandemia, lo hicimos y quedó, el interactivo. Hoy la tecnología y hay páginas de internet que permiten que quien da la charla no da un monólogo de 45 minutos o hora y se baja, sino que hacía preguntas y respuestas y la gente con los celulares de tecnología respondía. Eso fue el otro gran cambio que hicimos de lo que vinimos haciendo hasta ahora. Entonces, el que disertaba sabía el auditorio que pensaba. Entonces, si en esa pregunta está mal acertado o muy alejado de lo correcto. Y sobre eso él iba hablando. Eso fue una modalidad que ha gustado mucho. En realidad, los biológicos hace un par de años comenzaron a tomar mucha más fuerza dentro del mercado y el año pasado decidimos con algunas otras empresas, que era hora ya de agruparnos en alguna cámara, para tener otra fuerza, otra difusión. Bueno, así que varios habíamos pertenecido antiguamente a Cazafe, en otras empresas, así que decidimos formar la Comisión de Biológicos dentro de Cazafe. Esta comisión ya lleva un año, hemos trabajado fuertemente, tenemos el primer estudio de mercado de biológicos que nunca hubo en Argentina, estamos trabajando sobre la legislación, estamos trabajando sobre los registros, y bueno, ahora estamos trabajando, llegando acá al Congreso de Monitoreo, como cámara, para hablar de biológicos y todo lo que Cazafe está haciendo para difundir los biológicos en la Argentina. FMC, como bien dijiste vos, siempre estuvo participando de este encuentro. Para FMC es muy importante, es una empresa que invierte mucho en lo que es, digamos, ciencia, investigación y desarrollo, y bueno, considera que el monitoreo es clave, digamos, y incluso nosotros tenemos ahora una aplicación que se llama Arc Farm Intelligence, que es una aplicación que consiste en trampas de feromonas, digamos, para cogollera y también para bolillera. Entonces, este año estamos ampliando la red, digamos, en la superficie de las trampas, llegando casi a 500.000 hectáreas. Entonces, somos una empresa que invierte en ciencia y tecnología, y es por eso que, bueno, no podíamos no estar en este evento tan importante. Bueno, superó, creo que ampliamente, las expectativas de nosotros como FMC y de los organizadores, por lo que pude estar conversando con ellos. Se vio muy buena concurrencia, mucha gente en los pasillos, y como siempre digo, todos los años que he participado, hoy es el número 16 que vengo participando, con asistencia perfecta. Es una reunión técnica, pero una reunión técnica de amigos. Así que uno se encuentra con gente que ve por ahí una vez al año, gente que hace dos o tres años que no ve. Así que siempre es un gusto poder participar en esta jornada. En esta oportunidad, lo que nosotros presentamos es una herbicida residual con un modo de acción diferente de los productos que ya están registrados para el control del óleo en el cultivo de trigo. Después de varios años en los congresos sin presencialidad, que se había adoptado de la forma virtual, nuevamente un halcón presencial, en el cual, bueno, muy lindo porque volvemos a tener el encuentro con muchos colegas de todo el país. Así que eso se ve, es una calidez en los encuentros de los colegas especial. Bueno, Spidagro se está posicionando fuertemente como una empresa del mercado de protección de cultivos completo. O sea, Spidagro viene de una anterior, Spidagro especializada en ayudantes para desde los últimos dos años ya posicionarse como una empresa que da una oferta al productor de una paleta completa, tanto sea en el ayudante como en la línea de protección de cultivos. Estamos con diferentes formulaciones que no incluyen aceites, ninguno de nuestros productos incluye aceite en su formulación. Son productos de punta, productos compuestos y líderes en el mercado.